Casi lo puedes hacer, escándale. Bien. 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 No, y los antes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ouuy! Bien. Oh, casi me ha dado. Bien. No, la regué, la regué, la regué. ¡Oh! ¡No no no! ¡Di ti 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 ti! ¡Dale que si! ¡Oh! ¡Di ti 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 ti! ¡No! ¡Sí! 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 Inferior pixel! ¡No no no! ¡Uuuu! ¡Casi! ¡Esto era! ¡Porque este al rojo! ¡Di ti ti ti! ¡Di ti ti ti! ¡Bien! ¡Aca ahí se habla! ¡No no 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 no! ¡No no lo no! ¡Se la actúa! ¡Bien! ¡Aquí que se ve! Bien, bienvenidos todos a una gran parte del buen perro.